La suerte y la inteligencia Discuten a calor La suerte y la inteligencia La suerte y regocian Le dicen a la inteligencia Tú si vivir mi divino triunfarás La suerte y la inteligencia Se pelearon un día La suerte y la inteligencia La suerte y la inteligencia Le trataré sin conciencia La suerte y la inteligencia La suerte y la inteligencia